¡Qué sentimiento mi amor! Sara Valeria y Marian, la adoración de Alex Medellín ¿A dónde se fue aquel gran amor que me tenías tú? ¿En dónde quedó la sonrisa fiel que me enamoró? ¿En dónde quedó la sonrisa fiel que me enamoró? ¿Dónde están los besos que me dabas? Enamorada, enamorada ¿Dónde quedaron esos tiqueros con todo el alma, con todo el alma? Dime qué hiciste con nuestro idilio, tantos momentos, tantas palabras Y a fin de cuentas no veo el motivo, para que ahora estés tan rara ¿Dónde están esas caricias tuyas que en mi pecho encendían la pasión? Hoy mi mente se llena de dudas y de tristeza mi corazón Ya no tienes tiempo para vernos, ocupada estás Mientras que yo fallo en el colegio, por irte a buscar Dime la verdad, dime la verdad, porque no entiendo lo que sucedió Que era de lo más puro y sincero el amor de los dos Ay mi amor, como te quiero Mauricio Zabat, en la buena mi hermano No voy a esperar que vengas después dando explicación Si esto va a acabar, que sea de una vez la desilusión Si esto va a acabar, que sea de una vez la desilusión Vamos a poner sobre la mesa, todas las cartas, todas las cartas Ya está bueno de tantas promesas, que han sido falsas, que han sido falsas Todo el esfuerzo porque lo nuestro, no fracasara, no claudicara Se ha quedado solo en el intento, ya tocó fondo y no lo esperaba ¿Dónde están esas caricias tuyas que en mi pecho encendían la pasión? Hoy mi mente se llena de dudas y de tristeza mi corazón Ya no tienes tiempo para vernos ocupar de estar Mientras que yo fallo en el colegio por irte a buscar Dime la verdad, porque no entiendo lo que sucedió Si era de lo más puro y sincero el amor de los dos ¿Dónde están esas caricias tuyas que en mi pecho encendían la pasión? Hoy mi mente se llena de dudas y de tristeza mi corazón Y esto va para el amor de mis amores, DJ Mendoza Oye mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!